Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de 13 de enero de 2022 a las 20.30 en el Salón de Pleno. En primer lugar, excusar la no asistencia de Juan José, de Ángel y de Sandra, que han presentado excusa las tres personas. Y antes de empezar, pues nos gustaría también agradecer a los grupos políticos que representan tanto la oposición como, bueno, el grupo del Gobierno y la oposición la predisposición a tener un pleno ágil, rápido, porque la situación está desbocada. Somos muchos, a pesar de la distancia, a pesar de la mascarilla, la sala no tiene una ventilación adecuada. Y, pues, todos, por el bien de todos, hemos decidido posponer, o sea, ser rápidos en este pleno y emplazarnos al siguiente pleno para hacer las preguntas. Pues, de nuevo, pues agradecer la predisposición que siempre tenéis, los grupos de la oposición, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, a estas situaciones que van surgiendo y que, si se volviera, si seguimos en esta línea, pues, volveremos a convocar los plenos de forma online y así, pues, podremos seguir todos de una manera correcta. Muchísimas gracias. Y pasamos al orden del día. Primer punto, acta de la sesión anterior de fecha 23 de diciembre de 2021. Aprobación, si procede. ¿Alguna cuestión al acta? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Alguna abstención? Parte resolutiva. Segundo punto. Solicitud de revisión de oficio por doña M.T.B. de convocatoria y bases del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal de una plaza de auxiliar de…, perdón, de administrativo. Expediente 1291-2021. Bien. La propuesta de acuerdo es, primero, inadmitir a trámite la solicitud de revisión del acto administrativo de 24 de mayo de 2021, por el que la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria y bases de selección de una plaza administrativa por carecer manifestamente de fundamento conformidad con los informes que constan en el expediente y que se citan en los antecedentes de la presente propuesta. Y, segundo, inadmitir a trámite la solicitud de suspensión del procedimiento anteriormente citado. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba. Tercer punto. Solicitud de revisión de oficio por M.D.C. de convocatoria y bases del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal de una plaza de auxiliar administrativo. Expediente 1287-2021. Vale. Es lo mismo la propuesta de acuerdo sin admitir a trámite la solicitud formulada de revisión del acto administrativo de 24 de mayo de 2021, por el que la Junta de Gobierno local aprobó convocatoria y bases de selección de dos plazas de auxiliar administrativo y constitución de bolsa de trabajo por carecer manifestamente de fundamento de conformidad con los informes que constan en el expediente y que se citan en los antecedentes de la presente propuesta. Y segundo, inadmitir a trámite la solicitud de suspensión del procedimiento anteriormente citado. ¿Intervenciones? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba. Cuarto. Solicitud de revisión de oficio por E.M.H. de convocatoria y bases del proceso selectivo de estabilización del empleo temporal de una plaza de auxiliar administrativo. Expediente 1287-2021. Inadmitir a trámite la solicitud de revisión del acto de 24 de mayo, por el que la Junta de Gobierno de local aprobó la convocatoria y bases de selección de dos plazas de auxiliar administrativo y constitución de bolsa de trabajo por carecer manifiestamente de fundamento de conformidad con los informes que constan en el expediente y que se citan en los antecedentes de la presente propuesta. Y segundo, inadmitir a trámite la solicitud de suspensión del procedimiento anteriormente citado. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Quinto. Ordenanza reguladora del mercado municipal de Monforte-Decir. Expediente 2985-2021. Aprobación su procedimiento. Bien. Propuesta de acuerdo es aprobación inicial de la ordenanza reguladora del mercado de Monforte, que figura como anexo del acuerdo. Segundo, someter la ordenanza a información pública y a audiencia de interesados por plazo de 30 días para reclamaciones o sugerencias. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Tercero, que se dé cuenta a este ayuntamiento de las reclamaciones o sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo. En caso de no producirse, el acuerdo inicial pasará definitivo. Cuarto, que el acuerdo definitivo y la ordenanza íntegra se publique en el Boletín Oficial de la Vigencia e Impugnación. Quinto, remitir a la Administración del Estado y Comunidad Autónoma, en el plazo de 15 días de la aprobación, copia de acuerdo definitivo y copia íntegra del texto de la ordenanza. Y sexto, facultar a la señora alcaldesa para la realización de cuantas atracciones resulten precisas para la ejecución del acuerdo. Sexto, modificación del nombramiento de representantes de la corporación en órganos colectivos, expediente 4 de 2022. La aprobación se procede. Bien, la propuesta de acuerdo es nombrar como representante de la corporación en el consorcio provincial de extinción de incendios y salvamento de Alicante, como titular a María Dolores Berenguer-Belló y suplente Ángel Gutiérrez Guillén. Y en el consorcio de gestión de residuos urbanos urbanos del país Vinalopó, titular María Dolores Berenguer-Belló, suplente Ángel Gutiérrez Guillén. Segundo, dar traslado el presente acuerdo a las entidades señaladas. Pasamos a la votación. ¿Motos a favor? ¿Aceptaciones? ¿Aceptaciones? Parte informativa y de control de los órganos de gobierno, dar de acción de cuentas de resoluciones de alcaldía del número 990 al número 1.346 del año 2021. Se da cuenta. Noveno, dación de cuenta del decreto de alcaldía por el que se nombra doña Carmen Rivero Pino, miembro de la Junta de Gobierno local, expediente 3.309-2021. Se da cuenta. Décimo, dación de cuenta del decreto de alcaldía de modificación de las concejalías delegadas, expediente 3.345-2021. Se da cuenta. Once, dación de cuenta de adscricción de concejales a comisiones informativas, expediente 38-2022. Y punto 12, dación de cuentas de resoluciones judiciales. Bien, en las resoluciones judiciales está el procedimiento ordinario 423-2021, demanda interpuesta por la Sociedad General de Autores y Editores sobre responsabilidad de administrador y reclamación de cantidad. Y el procedimiento de adscricción 2676-2021, demanda interpuesta frente a convocatoria y pases que han de regir el proceso de estabilización de empleo de dos plazas de auxiliar administrativo y constitución de bolsa de trabajo. Es aprobado por junta de gobierno de 24 de mayo de 2021. Se da cuenta. Bueno, y a continuación vendrían los ruegos y preguntas. Que, de nuevo, agradecer la predisposición, como siempre, de los grupos de la oposición a, en estos momentos, pues tener estas diligencias también entre todos. Y, si es necesario, pues en el mes que viene podemos realizar un extraordinario online y todas las preguntas. No obstante, pues, si queréis cualquier pregunta nos la podéis hacer llegar antes y en el siguiente pleno se contestan todas y sin ningún tipo de problema y siempre con la mayor diligencia y agradecimiento a los grupos. Pues, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.